Sí, estamos terminando ya una obra de la construcción de un saloncito, un quincho con una parrilla que está pegada a los que conocen el club, al lado del kiosco, donde las chicas ahí cada vez que hay partido ofrecen las distintas cosas para que los chicos puedan consumir. Y bueno, hemos terminado con la parte de los vestuarios, que hemos llegado hasta ahí, nos falta todavía revocar, nos falta la grifería, nos faltan las aberturas, pero bueno, teníamos, gracias al trabajo de la Comisión de Fútbol anterior y la de esta, acopiados algunos materiales y con un esfuerzo de la Comisión Directiva pudimos construir este espacio nuevo que realmente nos hacía falta. Bueno, verdaderamente vemos que en el club los recursos que se van obteniendo se van aplicando para que los chicos, los socios puedan disfrutarlo. Sí, no es fácil para las instituciones conseguir recursos, nosotros tenemos la suerte de que siempre las comisiones de fútbol infantil han aportado recursos, tenemos la suerte también de estar bien organizados en la parte financiera, somos un club que no tiene deudas ni con la liga, ni con nuestros proveedores y que todos los recursos que administramos, que no son muchos, lo hacemos de la mejor manera para siempre tratar de agregar una obra de infraestructura que, como el club va creciendo, siempre necesitamos para ofrecer un mejor servicio. Bueno, y pensando en lo que se viene, bueno, continúan los campeonatos, este domingo en primera van a tener el clásico, bueno, en la parte futurística, ¿cómo viene? Bueno, bien, sí, hay mucha expectativa, este fin de semana se juega el clásico en primera división, se jugó el clásico en divisiones juveniles e inferiores el fin de semana pasado, donde tuvimos buenos resultados y bueno, queríamos apurar esta obra porque en el mes de julio, día 28, 29 y 30, va a comenzar el tradicional torneo de invierno que organiza el club a través de la subcomisión de fútbol infantil, que es un torneo de los más importantes que hacemos en la institución, donde vienen equipos de la zona, Pehuajó, Chivilcó y 25 de Mayo, siempre nos visita el club Macalister de la Pampa y este año lo va a volver a hacer, así que queríamos tener el club en las mejores condiciones para ese evento, el torneo se denomina Copa Ciudad de Bragado y en esta ocasión especial y de ahora en más se va a llamar Daniel Adolfo Torres. El gran mentor, ¿no? Sí, fue el ideólogo de hacer un torneo para el fútbol infantil en las vacaciones de invierno, este año va a ser para categorías 2005, 2007 y 2009, así que estamos tratando de poner el club en las mejores condiciones para recibir a todos los visitantes. Bueno Mauricio, muchísimas gracias, realmente nos alegra y vemos muy bien el club, así que bueno, seguramente próximamente estaremos contando más de lo que se está haciendo aquí. Bueno, cómo no, y cuando inauguremos la parrilla van a estar invitados seguramente. ¿Y cuándo va a empezar a arreglar la parrilla? Vamos a ver, ya hay un guay.